El príncipe Harry y Meghan ya no recibirán fondos públicos para los deberes, informó el Palacio de Buckingham, residencia oficial de la monarquía británica, con lo cual también dejan de representar a la reina Isabel II. En un comunicado, el palacio dijo que en virtud del nuevo acuerdo, los duques de Sussex están obligados a retirarse de los deberes reales. El acuerdo entrará en vigencia en la primavera de 2020. Ahora serán conocidos como Harry, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex. Harry seguirá siendo un príncipe y sexto en la línea del trono británico. Los duques anunciaron que devolverán al fisco los cerca de 3 millones de libras esterlinas que se usaron en la renovación del Fragmocotash, su hogar en el Palacio de Windsor. Después de muchos meses de conversaciones y discusiones más recientes, me complace que juntos hayamos encontrado un camino constructivo y de apoyo para mi nieto y su familia. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de mi familia, dijo la reina Isabel II en el comunicado. Isabel agradeció su trabajo dedicado al Reino Unido y espera que el acuerdo de hoy les permita comenzar a construir una nueva vida feliz y pacífica. La monarca aseguró que a pesar de sus deseos de mantener a su familia unida en el acuerdo de miembros activos de la corona, no se interpondrá en los deseos de su nieto y su esposa que entiende y respeta. Los duques mantienen su interés de vivir de sus propios recursos, lo cual la corona no lo prohibirá, aunque Isabel ha mencionado anteriormente que vivirán en un periodo entre Canadá y el Reino Unido, aunque ahora ya no la representarán.